Vamos a hacer esta muñeca cantora de navidad. Para eso lo primero que hacemos es masa de galletas. En la descripción del vídeo tenéis la receta y una vez que tenemos la masa estirada lo que hacemos es con un muñeco ginger recortamos la forma del muñeco varias veces por si acaso se nos estropean además. Ahora con fondant color carne ponemos la carita, con una esteca de bolillo hacemos la boca y le ponemos una naricita pequeña. Ahora vamos a hacer una faldita roja que se la ponemos en la parte de abajo y le vamos a poner también en la parte de dentro como una pequeña franja porque vamos a dejar luego la chaqueta un poco abierta y lo que queremos es que se vea como la camisa de abajo. También vamos a hacer como unas rayas como si fueran jaretas en la falda y hemos puesto como unos botoncitos de la camisa. Ahora lo que hacemos es con nuestro mismo muñeco ginger lo ponemos encima de fondant color blanco y recortamos y hacemos la forma del cuello de las mangas y hacemos una tira abajo que es la que digo que quedará abierta encima de la falda y de la camisita que hemos puesto. Pues bien esa tira la adaptamos ahora a nuestro muñeco. ¿Veis? Se queda abierto pero como habíamos puesto el otro trozo en rectángulo pues no queda nada, no queda mal. Ajustamos a la carita y marcamos también un poco lo que es la manga, la sisa. Lo que podemos dejar es la muñeca sin mangas como si tuviese atrás los bracitos o como luego veremos le pondremos manos o incluso mangas. Ahora con icing blanco lo que hacemos es rebordear el cuello. Rebordeamos también toda la parte de abajo de la chaqueta y el lateral. ¿Veis? La parte de dentro. Cuando digo lateral me refiero a la parte que va dentro y hacemos lo mismo con el otro lado. Y también la parte de arriba como si estuviera cerrado. Ahora le ponemos unos botones también con icing a los lados. Hay gente que lo que le pone son pompones como esas chaquetas que llevábamos de pequeñas. Ahora ajustamos vamos a poner un gorrito, ponemos un poco de fondant blanco y le ponemos un pompón y con el icing hacemos lo mismo que hemos hecho en la chaqueta. Rebordeamos alrededor y también hacemos lo que es la textura de la lana en el pompón. ¿Veis? Así un poco desmadejado pero queda muy gracioso. Ahora lo que vamos a hacer es teñir el icing blanco con un poco de cacao y lo vamos a poner el pelo. Ponemos el pelo. Se nos ha quedado el gorrito un poco metido dentro de la nariz. Teníamos que haber hecho un poco más grande la cara. Pero bueno, para que veáis cómo se hacen está suficiente. Ahora si quisiéramos, ¿veis? Hacíamos unas manitas y ya estaba. Lo que pasa es que esta muñeca entonces no estaría como cantando. Para hacer que canta tenemos que hacer unos bracitos. Hemos puesto fondant blanco encima del otro fondant y le ponemos la mano. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ahora como ya acabamos los brazos ponemos un poco más de pelo por encima. Ahora rematamos poniendo las manos y le hemos puesto pues como una canción de papel. O sea, le hemos puesto un trozo de papel pero podríamos haber puesto una lámina de fondant fina. Pues ya está. Le hemos pintado los ojitos, le hemos pintado unas pecas, le hemos hecho la orejita y le hemos puesto una lengüita dentro de la boca. Espero que os haya gustado.